hola qué tal amigos hola a todos hoy les traigo este nuevo vídeo muy emocionante después de tantos días de ahorrar llaves y resistirse a no abrir llaves de 7 10 o de mil pues hemos llegado a la meta quería llegar a los 14 mil llaves y destapar y ver qué nos trae esta nueva actualización en el super cofre pero por lo visto la mayoría trae unas chingaderas que regalan son y no como antes que te regalaba un robot o una buena cantidad de oro o por lo menos un buen regalo de componentes de alguna buena arma o robots y pues vamos a empezar a abrir a ver qué tal lo va y comencemos con primero 2 a 100 para cerrar los 14k un magnum no está nada mal para comenzar un magnum eso lo dan con una llave de 10 pero este pixonic se ha pasado de lanza que en vez de que te la de la de 10 te dan la de 100 si no eres la de 100 te de la de 100 y vamos a la siguiente a ver qué nos traes balista sáquese con su balista pizón y ah ya sé por dónde vino pues vamos a comenzar con lo bueno popus a ver qué nos trae ustedes son testigos de ver los 14 mil de llaves y que nos traerá en estas actualizaciones entre más va avanzando más chingaderas va metiendo pixonic y ustedes ya lo saben bueno pues comencemos con la primera de a mil tokens hubiera preferido la de bulwark fuck you pixonic let's go next el halo bueno pues ya ni pedos halo no está nada mal 6 mil componentes no está nada mal i love you pexonix i love you pexonix jajaja vámonos a la siguiente toques con esa la gano con una de 100 no mames pinche pexonic fuck you pexonic pues vamos con la siguiente qué son estas chingaderas pinche pexonic de mierda la verdad discúlpeme papu si escucha buenas palabras pero a poco no les enojaría ni les enojaría al destapar una de 100 ni les da chimera que no la caga este pixonic si la caga con sus pinches regalitos de miércoles vamos con la siguiente no baches no pixonic si te tos mamey ya voy gastando varios de a mil y no me llega nada bueno por lo menos una buena cantidad de oro vamos con la siguiente de a mil pobre pixonic si si te estás si te estás mamando como dicen la mayoría por eso la gente te manda la chingada con tus pinches regalitos yo sé que esto se te es se consigue gratis pero no te imaginas el esfuerzo del día que le dedica cada piloto para conseguirse esto y tú sales con esto con tus premitos por lo menos regala por lo menos mil de oro con mil de llaves que valga la pena el regalito cada piloto se esfuerza para conseguirlo y tú sales con tus chingaderas me dieron del mender pero bueno ya que ya ni pedos dijo alfredo vamos con la siguiente a ver que nos trae no me ha regalado nada de oro nada absolutamente nada fuck you pixonic si la caga si lo ves este video te vas a la chingada wey porque no no ya no es posible ya destapes ¿cuánto? ocho mil llaves y no me ha regalado ni un poco de oro nada en esas actualizaciones si la cagas en algunas si si te pasas de buena onda con tus supply drops y toda esa cosa pero ¿de que nos sirve si no regalas nada bueno? mucha gente le dedica tiempo para conseguir sus cositas no le meten feria pero trata de conseguir algo bueno y tu sales con estas cosas no hombre que chiste tiene el juego vamos con la siguiente ahhh gloria 6 mil de gloria ching hubiera preferido el fury ay wey vamos a destapar a otro de mil no hombre pixonic si te estas chingando wey disculpenme amigos que me este pasando el lanza con unas palabritas pero es que es la verdad a poco no ustedes si estuviera en mi lugar que harían con estos regalitos que da pixonic que se va de la chingada y mil veces uh mira ya de tanto mira 600 de oro que voy a hacer con 600 de oro un pixonic ya ya tuviera unos 3500 de oro mínimo al destapar toda esta cantidad de llaves y tu sales con 600 de oro no mas no la fregues pixonic si te pasas de lanza con tus regalitos vamos con vamos a destapar de a 100 a ver que pasa a ver si destapamos el supercofre cien mil de plata no hombre me lo gano en una batalla eso en menos de una batalla a ver a ver a ver no pues estas muy canijo con tus regalitos pixonic cada vez mas este juego se esta yendo a la a la tostada a la tostada no regala nada bueno bueno compañeros ya llego el supercofre si llega si me llega un regalito de chimera le vamos a mandar a la chingada y bien bien agresivamente a pixonic en este video de una vez y si no pues le vamos a decirle que al obvio y vamonos ya te tardaste con tu pinche regalito que me vas a dar a ver que nos das a ver a ver asi es papu pues en estas nuevas actualizaciones están cayendo por lo que veo las nuevas armas solo fíjese son las nuevas armas que te dejan paralizado unos segundos pues no hay forma de ganar oro por lo que veo en esta tirada porque mira esta la de pulsar shitter halo glory corona no pues pixonic que es lo que estan tramando con estos pinche regalitos vamos a tirar uno de 1000 a ver que nos trae no pues nada vamos a tirar de 10 a ver que nos trae la de 10 no pues nada creo que trae mejores regalos la de 10 vamos a ver abrir 500 un orcans fuck hombre mejor hubiera destapado la de 10 ahi estaba el tesoro la mera verdad papu yo creo que la de 10 vale la pena destaparlo en vez de la de 1000 ustedes son testigos de verlo consigues tokens, plata y algunos robotitos que si algun dia necesitas plata los puedes vender despues no pues si asi esta el los regalos papu que me dio pixonic mínimo con una de 10 me dio una orca garet pitas que parpoa gole que hermosos regalos en las de 10 y en las de 1000 que chingaderas me dio pixonic vamos a abrir 190 llaves mas una thunder buena buena bueno papus esto fue el video de hoy de los 14 mil llaves que tenia borrado fue tiempo de dedicación amor y esfuerzo y para que salga con sus chingaderas pixonic ustedes son testigos papus dejen su comentario que tal les parece si les parece bien pues dejen su comentario y si les parece mal lo que esta dando sus regalos de pixonic pues comente papus asi para saber la mayoria que piensas de estos regalos y no olvides de compartir con tus amigos para que le echen un ojo como estan las nuevas actualizaciones pues con esfuerzo si quisiera conseguir algo un buen componente de algún buen robot o por mínimo por lo menos oro pero pixonix si se ha chingado con esto de de los premios del super cofre de los cofres de 1000 era la salvacion para muchos agarra buenos regalos componentes y oro y pues nada todo lo que me dieron fue del asco lo unico bueno que vi fue el de la de halo y los 600 de oro bueno papus que tengan un excelente día y me disculpa por las malas palabras pero esto fue dedicatoriamente para el puercosonix ustedes se pasan de lanza con sus regalitos pues asi es el juego papus lo molestamos pero aqui seguimos el vicio es la que no nos deja dejar este juego los que tengan un excelente día y no olviden de dejar su like y compartan papus aquí Torbocomanda se despide tristemente con sus regalitos de 14k de llaves jejeje hasta la proxima